Somos los lones Locos de mirada desnuda No somos ninguna secta No somos profetas, no queremos nada No pedimos nada, ni siquiera respeto Tanto os cuesta entenderlo La vida fluye y nada se detiene Todo gira en vínculos Nosotros también Somos los locos de mirada desnuda Es fácil descubrir nuestro juego Todavía creemos que la historia La hacen las personas Somos los locos de mirada desnuda Es fácil reconocernos Corazón tierno, piel de acero Y unas inmenses ganas Y unas inmenses ganas Música 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 Si esperáis unos nuevos profetas Música Una nueva moda Un salvador que os salve Música Perdéis el tiempo Escuchándonos Música Todo fluye dentro de uno mismo Música Solo de ahí puede venir la salvación Música Lo que es arriba es abajo Música Música Lo que dentro fuera Ya está escrito Hombre, conócete a ti mismo Y conocerás el universo Música 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 Y nosotros solo somos locos Música De mirada Música 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 Nada más eso, solo eso, locos en una tierra extraña La 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 la, la 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 y la la Locos en una tierra extraña La la la, la 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 y la la, la 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 la, la 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video